Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hacer algo delicioso por nosotros mismos el día de hoy es decir sí. Consentirnos es decir sí a amarnos. Es abrir los brazos y el corazón al reconocimiento y el amor y el valor personal. Me refiero a algo delicioso, a darnos el tiempo de disfrutar, de recibir, de vibrar en merecimiento. Puede ser un masaje, una caminata en el parque, un desayuno, comida o cena espectacular. Lo que sea que nos haga vibrar en delicia, en merecer. Lo oímos y parece trillado o evidente, pero si nos vamos hacia atrás nos daremos cuenta de que no lo es tanto. La pregunta es, ¿cada cuánto nos damos conscientes un momento delicioso? Con esta disposición de recibir, de agradecérnoslo, de sentir merecerlo y disfrutarlo realmente. Hoy es un día para abrirnos a las delicias de la vida con merecimiento y amor. Vamos a sentarnos derechitos y abrir conscientes nuestro pecho. Abrir nuestro pecho es abrir el corazón, abrirnos a recibir. Y vamos a empezar a inhalar y exhalar, relajando nuestros hombros y respirando conscientes, soltando el control en las exhalaciones. recargamos nuestras manos en nuestras rodillas con las palmas hacia arriba. Y observamos cómo se siente la energía en las palmas de nuestras manos. Inhalamos y exhalamos y visualizamos un lugar maravilloso. En donde estamos experimentando algo que se siente bien, algo que apapacha a nuestra alma. Y recibimos esta experiencia en todo nuestro cuerpo. Y la vamos canalizando hacia nuestras manos. Y al sentir esa vibración, llevamos estas dos manos al centro de nuestro pecho para integrar esta experiencia en cada célula de nuestro ser. observamos cómo se siente nuestro cuerpo al recibir tanto amor. Y sembramos nuestra intención. Hacer algo delicioso por nosotros mismos el día de hoy es decir sí. Inhalamos una vez más, disfrutando de estas sensaciones en cada rincón de nuestro ser, permitiendo que esta energía nos transforme. Inhalamos sonriendo. Inhalamos, agradeciendo nuestra vida. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos una vez más. Inhalamos y mandamos todo este amor a la humanidad. Inhalamos, regresando poco a poco a las sensaciones de nuestro cuerpo, a nuestra respiración. Cuando nos vayamos sintiendo listos con una sonrisa, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día.